Oh Magna, infinita e imperiosa Presencia Yo Soy. Ascendido Jesucristo, cuya semejanza es la Presencia Maestra dentro de cada hijo e hija de Dios. Te hablamos a ti por doquier. Vierte tu esplendorosa Majestad a través de la mente y el corazón, Oh Magna Presencia Yo Soy. Que el Templo de Dios en cada uno se ilumine con tu Santa Presencia, Majestuosa en su Poder Conquistador. Alabamos y nos regocijamos en gran medida porque al fin la Magna Presencia Conquistadora va a asumir el pleno comando de su manifestación en toda cosa creada, y porque la paz en la Tierra y la buena voluntad para los hombres al fin se realizará y se manifestará, de hombre a hombre. Ya ha venido. Solución Permanente Me gustaría aclarar que todos los aquí presentes, y todos los que entren bajo la radiación de esta instrucción de los Maestros Ascendidos sobre la Magna Presencia Yo Soy, son los que, durante todos estos años, han entrado al Rayo Violeta. La Presencia Ascendida de Jesucristo, quien es el Yo Soy, en todos y cada uno de ustedes, está paulatinamente asumiendo el pleno comando. Muy pronto el gran misterio de la vida que es la Magna Presencia Yo Soy, se revelará en el corazón de todos aquellos que entren bajo esta radiación. Que nadie se llame a engaño. Las grandes profecías de los siglos, de hecho el fin de las profecías y su realización, está próximo. Y de la realización de las profecías, al haber Dios hablado a través del hombre, surgirá el Reino del Paraíso, el Cielo en la Tierra. El período de la pugna de la creación, en los dolores de este nuevo nacimiento, será rápido y hasta terrible para algunos en su poderosa manifestación. Pero sepan que en su séquito vendrán la paz, la felicidad y la luz del verdadero entendimiento a la humanidad que quede. Lo cual es suficiente para hacer que todos se regocijen, por cuanto a lo largo de los siglos de esta gran expectativa, los virtuosos son recompensados y la devoción a Dios en el hombre está produciendo su verdadero fruto. Nueva Dispensación A partir del eclipse comienzan los cambios del gran espectáculo, enorme en su dispensación. Si bien todo se mueve hacia adelante y así continuará avanzando bajo el orden divino, no obstante la cercanía de este poder crístico interno que surge, la magna presencia yo soy, parece estar impaciente por asumir el pleno comando. Traten de que sus estudiantes entiendan que el mismísimo hecho de buscar diligentemente la luz de Dios, si se busca con la suficiente sinceridad e intensidad, causará que todos los problemas de lo externo sean solucionados rápida y normalmente. Si al encontrarse confrontados por problemas, los individuos dijeran, Magno Dios en quien reconozco y siento tu pleno poder de acción. Oh magna presencia yo soy. Soluciona este problema y hazlo rápido. Y luego calmadamente entrarán a la quietud, el silencio de esa magna presencia yo soy, encontrarían y pronto sentirían la paz, la certeza y el alivio de lo que sienten, que es una pugna necesaria en lo externo para solucionar el problema. El sentimiento de la lucha en el ser externo es lo que realmente causa la confrontación. El derramar ese poderoso amor y devoción a Dios, siempre omnipresente, debería sin esfuerzo alguno, traer un completo alivio de toda ansiedad. El acudir a Dios meramente para solucionar un problema no hace más que abrir parcialmente la puerta. Pero acudir a Dios, la magna presencia yo soy, con verdadera sinceridad y devoción a la luz de Dios, rápidamente haría que todos los problemas externos se solucionaran en paz y armonía, en proporción al reconocimiento de la magna presencia yo soy en acción. Pídanle a todos aquellos a quienes puedan comunicarle la idea, que sean tan conscientes como lo permita su entendimiento de que están ahora sostenidos dentro del rayo violeta, actuando bajo su beneficiosa radiación. Aquellos que puedan, deberían visualizar este rayo violeta alrededor suyo, y en su centro la presencia calificadora de la suave tonalidad rosa de amor divino. Nadie que sea realmente sincero habrá de necesitar más que esto para encontrar que todas las actividades externas se alinean en conformidad con su magna presencia. Verdadero estudiante de la luz Para convertirse en un verdadero estudiante de la luz, el individuo habrá de sostener inexorablemente la plena conciencia de la magna presencia yo soy, el ascendido Jesucristo, como la constante, invencible y única presencia e inteligencia en la propia mente, cuerpo, hogar y asuntos. Es esta constancia, sin importar lo que puedan parecer las experiencias externas, lo que más rápidamente produce la tan anhelada paz y liberación. Ya se está difundiendo la radiación crística sobre el plano mental o invisible, de manera parecida al amanecer de una gloriosa salida del Sol. Dentro de pocos años el esplendor de dicho amanecer que es del gran Sol central, ascenderá a los cielos de su eterno dominio. Todos aquellos que se mantengan firmes con fe y confianza en esta magna luz, experimentarán más revelaciones individuales que las que pueden siquiera concebir en la actualidad. Quisiera asegurarles con una convicción categórica, que estas no son palabras vacías, tampoco son profecías. No obstante, todos las verán realizadas. Aquellos que entran bajo esta radiación determinados a recibir la luz, se encontrarán en capacidad de decir, «Magna presencia maestra yo soy. Háblame». Y ellos oirán esa voz interna tan clara y precisamente como ustedes hablan entre sí. A todos aquellos que tengan a bien escuchar, quiero asegurarles que la apertura del sexto sello, ya próxima, hará tan clara la comprensión de estas poderosas verdades internas, de manera tal que los estudiantes se maravillarán de haber estado en la periferia de esta gran verdad por tanto tiempo, sin haber comprendido su verdadero significado. Búsqueda interna y rebelión sutil. Tanto estudiantes como individuos deberían hacer una introspección y determinar dónde se encuentran cosas sutiles que los mantienen atados. Cada uno debe gozosamente abrirle su corazón a la verdad que le revelará las cosas que necesitan remediarse y cambiarse. Cualquier rebelión dentro de la conciencia debe ser sofocada como la gran ofensa contra Dios, la magna presencia yo soy, de manera que no haya nada que interfiera con los penetrantes rayos de esta gran luz. Tal cual he tratado de impresionar en sus mentes de tiempo en tiempo, esta no es cuestión de personalidades, pero sí significa entrar a la verdad y vivirla. Una de las formas más sutiles de rebelión en la conciencia externa se encuentra en estos pequeños hábitos personales que se han formado a lo largo de las centurias. Así como ustedes arrancan las malezas de su jardín, así deberían arrancar de la conciencia externa estos hábitos. Saquenlos de raíz, de manera que no les quede nada a través de lo cual volver a crecer. Constituye un gran placer para mí exponer ante ustedes una magna verdad, a saber, que esos poderosos deseos sinceros de los individuos, especialmente en esas instancias en que parecen haber sido pospuestos durante mucho tiempo, puedan tomar forma rápidamente, trayendo consigo su correspondiente bendición eterna. Esto es, cuando se trata de deseos virtuosos. El estudiante diligente ha añorado saber y entender el verdadero significado de las palabras de Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Cada estudiante, al sentirse dentro de este magno rayo violeta, debería meditar sobre esta maravillosa y magna afirmación, yo soy la resurrección y la vida ahora traídas a la manifestación. Esas bellas almas que tanto han amado las creaciones florales, helechos y arbustos, encontrarán que muchas rosas y otras flores nuevas a la tierra comenzarán a aparecer de ahora en adelante, las cuales tendrán una belleza tan exótica que sorprenderá y complacerá a todos en gran medida. Al principio, no estarán conscientes de dónde vinieron éstas, pero las encontrarán apareciendo en medio de sus jardines. Más tarde encontrarán que la semilla y su presencia fueron proyectadas desde otras esferas ajenas a la tierra. El loto, y nuevas formas de lirio, aparecerán con tal magnificencia, belleza y fragancia que su mismísima presencia llevará una actividad dadora de vida a todos aquellos a quienes vengan. El maravilloso cambio en las condiciones climáticas de la atmósfera permitirá a estas plantas estar siempre en flor. Y el jardinero y el granjero de los días venideros ya no tendrán que luchar con las malas hierbas, como ha sido hasta ahora. Aparecerán nuevas especies de hierbas, las cuales harán de todo césped una alfombra de terciopelo, y ya no se tendrá que escuchar más el estruendo de las cortadoras de césped. Eso de lo que estoy hablando crecerá hasta cierta perfección en la que permanecerá. Esto no es más que una insinuación de algo de la perfección que será la alegría de todo estudiante sincero de la luz. Muchos verán algo de esta perfección, pero aún así les será necesario salir y cambiar de cuerpos para permitir la manifestación de su perfección eterna. Pero ellos se apurarán a regresar porque encontrarán a la Tierra tan parecida al mundo celestial como existe en la actualidad, que no desearán prolongar su estancia allá, sino que querrán regresar a la verdadera acción. Ha llegado el momento en que se hace necesario divulgar alguna idea de esta perfección a fin de que los estudiantes que la comprendan y comiencen a visualizar esa belleza a su alrededor, aceleren su presencia en sus vidas y ambiente. Algo muy notable de lo cual solo algunos pocos estarán conscientes, es que las manzanas tendrán una esencia en su sustancia que no han tenido antes. Otras frutas también la tendrán, pero en un grado menor. Estas son los duraznos, las naranjas y los tomates. Sería bueno que por un tiempo comieran tres manzanas al día. Esto desalojará los sedimentos en el cuerpo sin que se note. Los tomates más perfectos también contienen este elemento que se está irradiando. Guardián Silencioso Planetario Esta es la primera vez en la historia de la Tierra que se ha dado una irresistible acción impulsadora de la Fuerza Crística. Como es natural, el Guardián Silencioso tendrá que ser un ser oriundo del Sol Central, cuya actividad es independiente del Logos. Nunca pierdan de vista este hecho ni siquiera por un momento. Donde quiera que vayamos en conciencia o en pensamiento, allí estamos. Todo estudiante que se haga consciente del Guardián Silencioso y acude a él en pensamiento, no puede dejar de recibir una respuesta. Ustedes pueden ir a estos grandes seres en conciencia y decirles, háblame. Se puede demandar cualquier cosa constructiva de la propia magna presencia yo soy, y se realizará. La totalidad de la Hueste Ascendida trabaja a intervalos con Jesús. El nombre Kumara es un título, de manera que pueden considerarlo como una autoridad. La actividad de los Kumaras es claramente diferente a la de los Maestros que vienen del Sol Central. Si bien los Kumaras entran bajo la actividad del Sol Central, no obstante su servicio a la Tierra es claramente distinto. De todos los siete planetas, son ellos quienes se ofrecieron a tomar a la Tierra bajo su supervisión. Tan pronto como el eje de la Tierra sea enderezado el trabajo de incontables centurias de los Kumaras habrá prácticamente terminado. Durante algunos años ellos caminarán y hablarán con los estudiantes de la Luz que estén verdaderamente conscientes de la presencia de ellos, lo cual bendecirá de manera incalculable a los estudiantes que reciban sus amigables visitas. Nunca antes en la historia de la Tierra se ha presentado una oportunidad tal como en la actualidad para aquellos que tengan alguna inclinación hacia la Luz, y hasta para los que no la tienen, de elevarse en gran medida. Cambios futuros. Los cambios mencionados anteriormente se darán dentro de los próximos diez años. Hasta ahora se han requerido largos períodos para la construcción de la nueva actividad. Esta vez, en pocos años se logrará lo que hasta ahora había requerido siglos de trabajo ya que la perfección mecánica, para aquellos que todavía la requieren, no se perderá como antes. Después de esto aparecerá un transporte aéreo como nunca antes se ha visto en la Tierra. Será un medio aún más perfecto de transporte. La velocidad no tendrá casi límite, a causa de las corrientes terrenas que hacen posible cualquier velocidad. La Atlántida tuvo esto hasta un punto, pero ahora llegará a su plenitud. Se construirán aviones supersónicos de manera tal que se eliminará todo peligro. Que así sea. La Atlántida La Atlántida La Atlántida La Atlántida